Guarayo ha presentado este proyecto de ley para que sea reconocido como patrimonio cultural la orquesta y el coro Uruvichá. Es una propuesta que tiene para poder resaltar y darle un realce a nuestra costumbre, a nuestra historia como pueblo de Guarayo. Sabemos que Uruvichá siempre ha sido cuna de la música, cuna de la cultura de lo que es el pueblo de Guarayo. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley para que así se pueda apoyar, se pueda gestionar de que este patrimonio cultural inmaterial pueda darle su mayor apoyo y gestionar proyectos y gestionar su tema de construcción de violines, el tallado en madera, o sea, profesionalizar más a nuestros empíricos y a nuestros abuelos, darle ese valor y realce a nuestras comunidades y pueblos indígenas de Guarayo.